Bienvenidos a Coño Diario, un informativo con más seguidores de los que tiene Raymond Domenech en la selección francesa. ¿Distrae Sara Carbonero a la selección? Así lo afirma el antes prestigioso diario británico The Times, un rotativo que pasa a engrosar las filas del nutrido grupo de medios humorísticos. La verdad es que la presencia de la periodista no pasa inadvertida. Para saber cómo afecta esta situación a la selección, tenemos a alguien que dispone de información de primera mano al respecto. Hablamos ya con el micrófono de Sara Carbonero. Saludos cordiales, señor micrófono. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? La prensa internacional se ha hecho eco del morbo que provoca la presencia de la reportera en la concentración de la selección española. ¿Cómo ha vivido usted estos rumores? Con nervios. Son muchas horas de impresiones al lado de esta estupenda profesional, mujer formidable donde las haya y mejor persona. Ya, habrá sido usted testigo de confesiones ocultas, ¿no? Claro, claro, pero no puedo revelar declaraciones off the record. ¿Cómo es su relación con Sara? Muy directa. Ella me agarra por aquí, del mango, me pone la espuma en la cabeza y... ¡Ale! Entrevistas por aquí, entrevistas por allá, con mucho ímpetu y energía en su trabajo. Dicen que Paco González tampoco se queda corto a la hora de poner ganas en su trabajo. Sí, es cierto, pero son otras ganas. Él es más, ¿cómo le diría? Ibérico, más salvaje. Se crece. El compañero que trabaja con él acaba siempre sordo. No deja de dar la brasa durante todo el partido. No para de retransmitir. ¡Ah, qué tiempos aquellos de José Ángel de la casa! Aquellos sí que eran retransmisiones serias. Maceda, pase al mediocampo. Santillana, señor... Gol. Gol de España. Era otro periodismo, solo en estéreo, sin sonido envolvente en alta definición. No se me vaya usted por las ramas. Al grano. ¿Descentra o no descentra Sara Carbonero a nuestros internacionales? Bueno, si le tengo que decir la verdad es que... Silla. Bosque. Toda roja. Se pone berraco. A tope. JJ Santos. O Camacho. Vaya, parece que tenemos algún problema con el sonido de nuestra conexión. Será la batería que estará algo agotada. No vea usted lo que cuesta hacer sonar un inalámbrico por encima del ruido de tanta bubucela. En 30 años de profesión jamás había retransmitido algo tan desagradable. Si le parece, lo dejamos aquí. De acuerdo. Adiós, mamones. ¿Cómo dice? Disculpen, a veces se me queda el micro abierto y se me escapan verdades como puños. Pero son cosas del directo. Venga, hasta otra. Bueno, Susana. ¿Ya lo tienes todo preparado para celebrar la verbena de San Juan? Caray, compañera. A eso le llamo yo una auténtica bomba informativa. Y ahora, los deportes. La misma semana que el Caja Laboral conseguía el título de liga ante el campeón de Europa, Pau Gasol conseguía ganar su segundo anillo con los Lakers tras vencer a los Celtics. Hablamos con uno de los protagonistas destacados de esta final liguera de baloncesto. Hombre, Dusko Ivanovic. Qué sorpresa. Pensaba que conectábamos con Los Ángeles. Yo. Bueno, señor Ivanovic. Aparquemos por un momento la tensión. Contra todos los pronósticos, derrotaron ustedes al superpoderoso Riga al Barça por un contundente 3-0 nada más y nada menos. Ya. Señor Ivanovic, le veo realmente contento. Exultante se diría. Sí. Ya. Muy contento. Vaya ganastón que logró San Emeterio en el último segundo. ¡Qué emoción! Ya. Mucha emoción. Señor Ivanovic, ¿se encuentra usted bien? Sí. Estupendo. Han celebrado a lo grande su título de campeones del ACB con la afición vasconista en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, ¿no? Sí. Sí. Bueno, señor Ivanovic, veo que la emoción le provoca un nudo en la garganta. ¿Desea añadir algo más? No. Despedimos pues la conexión con Vitoria y conectamos ahora sí con Los Ángeles para felicitar a Pau Asol. Hola, nen, ¿qué tal? Gracias, Pau, pero no disponemos de más tiempo para entrevistarte. Felicidades, será en otra ocasión. En otra ocasión, pero vosotros sabéis lo que cuesta ganar un anillo en la NBA con lo caras que malas joyerías en Los Ángeles. No mientas, campeón, que tú los ganas como rosquillas. Gracias por todo, Pau. Un abrazo. Y hasta aquí el coño diario de hoy. Un programa que si se hiciera en Oklahoma sería presentado por un pelotón de fusilamiento. Hasta la vista.